... Rojo se tornarán los ríos. Sí, pero es que hay otra cuenta. ¡Puta! ¿Esto daño una sustitución abusiva? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es? ¡Puta! ¿Qué es? ¡Puta! 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 ¿Qué hace? ¿Pero por qué hace esto? ¿Por qué me toca a pura gente inútil? Los cobitos no están complicados. La madre me mata. Chao puta. ¿Qué pasa? ¿Por qué juegas así? 2 kills en luna llena. Un nombre muy acertado. Me tocó de nuevo otro un rank. Con que... 8 de fall. 4 minutos. Espado en Yasuo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡No se le hagan! ¡Suscríbete! No sé, ¿dónde está el rodillo? No puedo irte a Rammatar o no No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, ya gané ¡Las de asesinato! ¡Las de asesinato! ¡Déjame a la bebé tranquila! ¡Tranquilas! ¡Las de asesinato! ¡Las de asesinato! ¿Qué es esto? ¡Hierro 4! ¿Por qué? ¿Por qué su ataque es malo? Uy ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No, no lo he hecho! ¡Pues no lo he hecho! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh un poquito! ¡No jodas! ¡Pasola de mierda! ah de hebo heraldi ¡Vamos! ¡Ve! 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 ¡Ve la cocha chubo! ¡Que me voy a dejar comer el! ¡Ay que puto! ¡Va a tocar la tarjeta de ti! ¡No! ¡Está acabando! Una decisión vital Una decisión vital Una decisión vital Una decisión vital Digo no a la derecha De sufrir Debido a la derecha Un gran cueo Un gran cueño Un gran cueño Bumplica Una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué traijada! ¡No he comprado más! el progreso llega a cota a cota el progreso llega a cota ¡Vamos! 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 No quieren ganar esta paja ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Cinco mil de oro! ¿Qué esperar para comprar? ¡No! El equipo va a derribar una torreta ¡Ah dios mio! Está para defender la parte que quiere que tira todo ¡Ahhh!!! ¡Mis un caeritte! Un caperito puto ¡Yespace! Estaban peleando a la KAL La M girl se enfrenta al pen Aquí se enfrenta la M KQ Elliche núclean 14 y 0 Encont�장 del s�ät Encontré는것es ¡Gracias! 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 ¡Muchas! 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 ¡Que asco! ¡Leo a la otra! ¡Ahhh! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Pum, qué asco! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Esta no? ¿Esta es muy yo? ¿Puedes solo coger mi carta? No cabrón, vamos a ayudar. Gracias. Espera, no tengo un bello con un veinti... Hoy quedé duro. ¿Tú te encontraste? No, hijo de puta. No, hijo de puta. Si te hubiese una escurpeta, a ver. ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Vale? ¿Esta no? ¿Vale? 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 Cada rato. ¿Cuánto cuesta esta hoy? ¿Qué? ¿Qué? Otra vez, son muchos. Uy, oye, 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 que me traje la cuenta, cabrón. Dije que me traje la cuenta. ¡Noveste ya, viste! Oye, viste a ver. ¡Ciento no me entreguiste! ¡Ve! ¡Eso ya que estoy vivo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Eso ya que estoy vivo! ¡Ve! 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 ¡Dale, ve! ¡Ve! 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 ¡Va! 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 ¡No voy a venir! ¡Pónate sin esquive! ¡Ni esquifate! ¡Y sin mochila! Esto es muy grande, son mosquilas ¡Ah! ¡Soy chico! ¡No voy a venir! ¡Te cumpleiate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ve! 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 ¡Ve Gracias. 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 Unamos nuestras fuerzas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo hago mi propia fortuna. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Mis leyes y 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 es hora de hacer un registro y 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 i this guy i'm excuse me would you mind taking a photo of us yeah no problem Thank You Ok everybody Say cheese oh actually I'm a vegan could you please have us Say something Else Ok, everybody say tofu Tofu is actually not as good for you as vegans think Any crossfit will tell you that It's bad for your testosterone levels Ok, I'm sorry, how about we all just smile Oh, if one more arsehole asks me to smile Not really an arsehole, I've taken a photo for you, so What's her to smile about anyway? Ok, would you like me to just count backwards from three? Oh, would you like dyslexic people to just not exist? My cousin has dyslexia, so offended Adopted, don't even know who my cousins are, so more offended How about this, we all put a word we're comfortable with in our heads And I'll get the shot No, it doesn't sound very inclusive though, does it? I suppose you'd like us all to stand a few metres apart, would you, Stalin? Jesus Christ Oh, I don't see what religion has to do with this Well, I'm an atheist, so majorly triggered Is that a comment on the gun debate? Still trying to control people But it's not just the people Has anyone thought about the animals? Look, this is what we're going to do Everybody throw up a peace sign and I'll take a photo Wow Cultural appropriation is alive and well Why don't you just ask us to say Kung Fu? Guess what, new plan, group selfie, ready, set, go, boom And looks awesome, you're going to love it What? Nice to meet you Now, our first question Las artilleras de Bangle Los somos de por vida Las artilleras de Bangle ¿Eh? Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Regresando a la base Matitas veloces Regresando a la base Regresando a la base Regresando a la base Regresando a la base ¡Suscríbete! 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 y idiot under images a picture don trump comes up i just did that how would that happen how does search work so that that would occur o 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